Shalom, shalom. Selam ta selam. Lectura semanal Rastafari número 17. Corresponde a enero 29 al 30 para el año 2016. En el Amhárico esta lectura semanal Rastafari número 17 es titulada Yotor. En el hebreo Yitro. Y para nosotros en el español es titulada esta lectura Yotor. Recordamos que Yotor es el suegro de Moisés. Es padre de Sipor, esposa de Moisés, quien concibió para Moisés o concibió a Moisés dos hijos. Gershom diciendo, porque he sido un extraño, un extranjero en una tierra extraña y el segundo hijo siendo Eleazar. ¿Por qué? Porque Dios, El Azar, es mi ayuda. Algo por ese sentido significa el nombre, Eleazar. Ahora, de hecho, vamos a tomar un segundo para revisar eso rápidamente para no comunicar falsa información. Así es que nos dirigimos al libro segundo de Moisés, comúnmente llamado el libro del Éxodo. Veamos aquí, libro del Éxodo. Buscamos una nota. Bueno, de hecho, andábamos por el camino correcto. Eleazar significa a quien ya ayuda. Bueno, el suegro de Moisés, Yotor. Veamos qué significa Yotor en el hebreo. Esta es la concordancia hebrea 3503. Yotor. Su abundancia, Yotor. Suegro de Moisés, también significa no solamente su abundancia, pero significa Yotor. Significa una cuerda, un mecate. Algo que cuelga, o que cuelga hacia abajo. Una repetición, o sea, bueno, vamos a eliminar ese pensamiento porque no tenemos la traducción de esta palabra. Pero igual puede significar Yotor, el mecate de una, como se dice, como se dice, veamos, cuerda de un arco. Ahora, Yotor, igual en el hebreo, significa cuerdas, las cuales se utilizan para cuando uno está alzando o levantando o armando un tabernáculo, una tienda. Estas cuerdas son las que amarran las cortinas a los clavos. Como tipo, un ejemplo, pues sería como en el circo, los mecates o las cuerdas que jalan las cortinas de la tienda, del tabernáculo, hacia los clavos que están dentro de la tierra, aplicando tensión y sosteniendo el tabernáculo. Bueno, tiene mucha significancia todas estas definiciones. Ahora, igual significa abundancia, abundantemente, mucho, suficiente y más. El resto, lo que sobra, claro, esto se puede utilizar bajo el contexto de las reliquias del pueblo. Y aquí es donde vemos la conexión. Etiopía, Sephora, Tehuahido, la iglesia Tehuahido, su majestad imperial, Jailis Elasi I. Etiopía apresurará sus manos a Yarrastafari. Las reliquias las encontramos en el mismo nombre de Yetro. De Yetro. Yetro. Reliquias. Para finalizar, su nombre también significa el exceder la medida o el límite, aparte, eminencia, excelencia. Yarrastafari. 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 Yarrastafari.